24 de julio, dolor, indignación, rabia nos embargan a miles de colombianos por la muerte con arma de fuego de Pancho y Chita, los dos chimpancés que vivían en el bioparque Ucomarí. No voy a ahondar en lo que pasó, en si sí o no se hizo, ya las explicaciones las dio su directora sobre el tema del Código Rojo y el error humano que estuvo en la base de esta tragedia, pero sí quiero decir que esta tragedia, porque hay que reiterar la palabra, debe llevarnos a revisar los protocolos que tienen e implementan en general esta clase de establecimientos zoológicos, bioparques, parques de conservación, acuarios donde hay animales silvestres en cautiverio, lugares que lamentablemente existen porque aún existe el tráfico, el comercio, la caza ilegal de animales silvestres, porque aún violentamos a los animales silvestres con propósitos absurdos como el que llevó a que estos dos chimpancés llegaran al bioparque Ucomarí, que eran explotados en el circo de los hermanos Gasca, una actividad que por fortuna ya no existe en Colombia desde el año 2013. Y creo que hay que revisarlos porque hay que priorizar la vida, porque hay que darlos a los animales siempre una segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad de vida. La matanza debe ser siempre en todas las circunstancias la última opción. Por esta razón vamos a revisar el tema de los protocolos dentro del proyecto de ley Chucho, que estamos trabajando para hacer obligatoria la acreditación internacional en estos establecimientos con el fin de adoptar los más elevados estándares de bienestar animal y de protección de la vida. Si esto ocurrió en el bioparque Ucomarí, que junto con el zoológico de Cali es uno de los que tiene más altos estándares en temas de seguridad y manejo, no me quiero ni imaginar lo que podría ocurrir y lo que seguramente ocurre en tantos zoológicos de tres pesos que todavía operan en Colombia. Así que vamos a revisar estos protocolos y que esta tragedia por lo menos sirva para eso, para evitar futuras muertes innecesarias y evitables.